La Iglesia de Dios, Evangelio Completo de Guatemala, en conmemoración de su 68 aniversario, presenta Inicios del Pentecostalismo en Guatemala. ¿Qué entendemos por Pentecostalismo? Es la creencia que nos enseña que el cristiano no solamente debe ser nacido de nuevo, convertido, sino que debe evidenciar en su vida la manifestación del fruto del Espíritu. Así también la manifestación de los dones espirituales. Mismos que se mencionan en 1 Corintios capítulo 12, Romanos capítulo 12, Efesios 4 y 1 Pedro capítulo 4, entre otros pasajes. En Guatemala el Pentecostalismo se divide en dos segmentos principales. Ellos son el Pentecostalismo por Juan Huesli. Es por eso que nosotros creemos en el arrepentimiento, en la regeneración, la justificación, pero también en la santificación, como una experiencia subsecuente al nuevo nacimiento. Después de la santificación viene la manifestación del bautismo con el Espíritu Santo. Este, para ser comprobado en el creyente, debe ir acompañado de hablar en otras lenguas según el Espíritu dirija a cada persona. El mensaje del Evangelio impacta a Guatemala a partir de que el gobernante, Justo Rufino Barrios, permite el acceso a los primeros misioneros evangélicos y se establece la iglesia presbiteriana central. Hacia el año de 1916, dos jóvenes de Estados Unidos de Norteamérica, Carlos Furman y Tomás Poulin, inician su labor misionera en el área de Occidente, específicamente en la ciudad de Totonicapán, en donde bajo la cobertura de la iglesia metodista, desarrollan sus prédicas encaminadas a una trilogía doctrinal. Basadas en, el arrepentimiento que significa conversión y perdón de pecados, el bautismo en aguas, como señal de obediencia a la palabra de Dios, y el bautismo en el Espíritu Santo, que representa el poder para el servicio cristiano. Adicionalmente, se programaban semanas de oración y ayuno. Todo esto fue parte del proceso que Dios determinó para llegar hasta una fecha clave, el 13 de abril de 1932. Día en que se habían reunido en la ciudad de Totonicapán, una congregación pequeña, pero con un gran deseo de conocer más de Dios. Fue allí donde se derramó el Espíritu Santo, con manifestaciones extraordinarias, similares a las que se narran en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstolos. Primeramente, se escuchó como una explosión. Algunas personas se levantaron para ver qué ocurría y se asombraron, ya que la casa en que se habían reunido se veía como entre llamas de fuego. Los cristianos allí reunidos se veían como borrachos. La policía fue alertada. Sin embargo, en sus informes sólo pudieron escribir. Los evangélicos se volvieron locos. El Espíritu Santo se había derramado. La historia viviente de Pentecostés se había repetido en Totonicapán. Como resultado, la iglesia tomó nueva energía y vigor para predicar el Evangelio, aún bajo amenazas y persecución. Pero la iglesia se mostraba triunfante. Derivado del nuevo mover espiritual, la congregación buscó cobertura bajo la doctrina de la Iglesia de Dios en Estados Unidos de Norteamérica. Fue así como nació la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala. Muchas congregaciones fueron impactadas y era muy común ver este tipo de manifestaciones. Una de ellas, la Iglesia de Chuicacá, en donde a partir de ese año se ha celebrado una convención anual con el propósito principal de buscar la llenura del Espíritu Santo. Desde entonces, la Iglesia de Dios ha tenido logros significativos. En el área de educación, por ejemplo, en 1962, se consolidaron los esfuerzos a través del hermano Virgilio Wolf para establecer el primer instituto bíblico de la Iglesia de Dios. Su propósito, brindar una preparación bíblico-teológica a los ministros. La Iglesia de Dios, hoy. El día 1 de abril del año 2000, se celebró el 68 aniversario de la Iglesia de Dios Evangelio Completo y se conmemoró el primer derramamiento del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Este magno evento tuvo lugar en el Estadio La Pedrera de la Ciudad de Guatemala, día en que se llevó a cabo la guerra espiritual más grande que se ha registrado en nuestro país, ya que vinieron delegaciones de todos los rincones de la República, haciendo caravanas de buses, orando y reclamando cada cacerío, aldea, pueblo y ciudad por donde pasaban. Debido a la incapacidad de albergar en este lugar a todas las delegaciones, se realizaron dos concentraciones con llenos totales, con una asistencia de más de 40.000 personas, en donde el Espíritu Santo se derramó en muchos de nuestros hermanos. Actualmente la Iglesia ha impactado las 23 etnias que existen en el país. Cuenta con 1.890 congregaciones establecidas, 317 misiones, 157.000 miembros bautizados y 2.254 ministros. Cuenta también con el Seminario Bíblico Pentecostal, con sedes en Quetzaltenango y la ciudad capital de Guatemala. La proyección de la Iglesia. En marzo del año 2000, se celebró la séptima Asamblea Nacional Representativa, en donde se definió el Plan de Trabajo 2001-2010, y las estrategias a implementar, a efecto de lograr las metas propuestas. Se contemplan metas y planes de acción que fortalezcan las áreas siguientes. Espiritual. Que el 100% de los miembros de la Iglesia sean bautizados con el Espíritu Santo. Crecimiento y misiones. El desafío de alcanzar 375.000 nuevos miembros a nivel nacional. Dejar de ser un campo misionero y convertirse en una fuerza misionera capaz de llegar a los pueblos no alcanzados con el mensaje salvador de Jesucristo. Educación. Mejorar la preparación bíblico-teológica de los ministros de la Iglesia, estableciendo un seminario de alto nivel. Con nuestro esfuerzo, la ayuda y la guianza del Espíritu Santo, lo lograré. Señor, tuya la gloria es, tuyo es el poder de Jesús, tuya la gloria es, tuyo es el poder de Jesús,